El 50% de la población tiene mutaciones genéticas que podrían desencadenar una enfermedad. El 50%, que en principio todas ellas serían susceptibles de tratar con terapia con CRISPR. A lo mejor por eso, demasiado rompedor, demasiado novedoso. No hace falta ser un genio para ver algunas cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!